Sí, pero si siempre quieres tener a la gente disponible, pero si os fijáis un poco también en los puntas en este caso sí que tiene gente muy fuerte físicamente en el Sevilla, pero en la posición de delantero, excepto que jugar algún jugador que no lo ha jugado nuevamente ahí últimamente, los jugadores del Sevilla son más de otro perfil, los delanteros, el resto del equipo sí. Gracias.